Mamás luchonas, ya sé que en las redes sociales ese término es denigrar un poquito a la mujer, pero nosotros lo estamos convirtiendo en algo positivo. Se refiere a tres mamás, la historia, les adelanto, son tres mamás junto con tres niños. Ellos son los principales de esta historia, pero dentro de ella existe el bullying. Esto quiere decir que las mamás van a defender a sus hijos enseñándoles valores, ellos van a aprender. Y en el inter del camino, las mamás también van a aprender, van a crecer. Esto se va a notar en la película dándole una chispa de comedia. Entonces, es lo que les puedo adelantar. Si quieren preguntar algo, con gusto les atiendo las preguntas, pero es lo que les puedo adelantar, porque si no sería despolear un poco lo que estamos haciendo y realmente quiero que sea sorpresa. El casting es la próxima semana, el sábado y el domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Tanteo 2. Entonces, quiero creer que durante ese fin de semana vamos a encontrar a los actores que necesitamos. Después de ahí, tenemos que darles el guión para que lo vayan estudiando. Si les lleva, yo quiero creer que a ellos un mes, quiero creer, ya estaríamos empezando a filmar. Pero, bueno, todo depende de ellos, de su capacidad para estar listos. Son tres mamás, tres niños, tres esposos, una directora, una maestra, que son los principales. Y de ahí sí, te podría decir que los papás, también los instructores, vendrían siendo los 23 actores principales y después de ahí, pues todos los extras, que sí son muy buenos. La película es 100% familiar, es comedia familiar, así que es apto para todos. No hablamos con doble sentido y no manejamos ni un tipo de mala palabra. Gracias.